¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día bien precioso. Hoy es un día muy bonito, soleado... ¡No, mire! ¡Spoilers! Como lo pudiste ver en el título del video, es un video de nuestros favoritos, de los que se necesitan uno cada un tiempo, sí o sí, que son collares, accesorios, DIY. Como lo estuve platicando en el video de tendencias de accesorios de 2024, puedes ir a darte una checadita. Vimos que va a estar muy de moda todo lo que es reutilizar, darle uso a materiales que no necesariamente se piensa para hacer accesorios, como los que vas a ver el día de hoy. Se viene obviamente mucho DJ y ya lo que hemos visto en redes sociales también. Y también, por supuesto, vamos a usar hoy un material que es la chaquera, que me piden muchísimo. Que si llevas un tiempo haciendo accesorios como yo, seguramente tienes y te sobra. Y como lo dije, siempre se puede utilizar y adaptar a las tendencias, lo que ya tenemos. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Espero que te guste. Te dejo con el video y recuerda que te quiero mucho. Acalorados abrazos. Vamos a empezar. Ok, para este collar vamos directamente a mi colección de anillos. Tengo yo ya un video completo de mi colección de accesorios, por si lo quieres ir a checar. Y también por si quieres saber información más detallada de todo. Pero por ahora solamente vamos a buscar lo que necesitamos. Ok, son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, necesito que mis anillos sean no lisos precisamente, pero que no tengan cosas grandes. Que sean cerrados. No puedo poner uno de estos porque no voy a tener oportunidad de engancharlos. Se van a salir. Pero creo que sí tengo una cantidad suficiente, al menos para que esté a la vista solamente una tira completa. Mira, por ejemplo, este que es liso. Está perfecto. También este de acá que tiene piedritas. Y aún se va a alcanzar a ver el diseño. También estos que tienen como piedras me gustan mucho para este proyecto. Este está muy ancho y es en color plata. No, este tampoco. Puede ser que también agregue de cuentas. Puede ser. Aquí ya tengo, según yo, el orden que quiero que tengan los anillos en el collar. Y en el caso, obviamente, que tú no tengas los anillos suficientes, la cantidad suficiente, te recomiendo que uses cadena. Yo voy a usar de esta. Se puede conseguir en tiendas como Fantasías Miguel, en La Parisina, etc. Una de las cosas principales que necesitamos son estos aros para juntar los anillos. Y, por supuesto, un gancho tipo langosta para cerrar el collar. Y, por supuesto, en este proyecto te recomiendo muchísimo que te ayudes de pinzas para que sea mucho más fácil. Si tienes oportunidad, juega con el tamaño de los aros. Por ejemplo, las bandas de estos dos anillos son delgadas. Entonces, voy a usar un aro más pequeño. También en este caso, para jugar con el movimiento de los anillos y así, no voy a meter el anillo justamente aquí en la parte de la banda, sino que aquí, en este orificio, para que también permanezcas siempre en esta posición, como de lado. Y si también tú tienes la oportunidad de jugar con esta parte del movimiento de los anillos y de dónde introduce los aros, te lo recomiendo para que tenga un diseño. Este último, por ejemplo, sí tiene la opción de ser ajustable. Entonces, con las mismas pinzas me aseguré de que estuviera bien cerrado para que no se saliera. Y ya al final no usé el anillo de cuentas porque se estiraba mucho y no daba el look. Pero, bueno, ya voy a terminar colocando las cadenas en cada lado. Pues ya sabes, con los mismos aros también. Y el broche. Y ahora sí terminamos. Aunque se vea un poco diferente, el proceso es el mismo. Solamente que le agregué unos collares en medio porque conseguí más. Para este siguiente collar estuve viendo que... También un comentario de que iba a estar de moda. Botones, yo dije, ay, será. Y pues, antes de que pase o no, vamos a intentarlo. A ver si nos gusta. Tengo varios botones, varios. De la colección, ya sabes, de toda la vida. De nuestros antepasados, de las abuelitas, de mi mamá, de todos. Yo creo que nada más de mi mamá, de abuelita no dejo nada. Bueno, X, me estoy saliendo del tema. Tengo aquí para escoger. Creo que voy a escoger de varios tamaños, diseños. Y hay unos, por ejemplo, este de aquí. Que sí está muy bonito, pero creo que no es tanto como un botón. O sea, estos de aquí sí están simpáticos, pero no creo que den las vibras que yo estoy buscando. Muy botonescas. Yo más pienso como algo así. Que tengan estos hoyitos y que no sean como de atrás. No sé si me explico, creo que sí. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Voy a estar seleccionando cuáles me gustan para el proyecto. Voy a usar de este tipo de elástico. Que es de los que se usaban antes para las pulseras. Que es algo grueso. Este lo compré en Fantasías Miguel. Y es más rígido, no sé. Es más bien como un rasor. Este lo voy a empezar a pasar entre los botones para poder unirlos. Pero lo que sí es de que no estoy tan segura de que quede ya bien. Para que estén todos los botones juntitos. Entonces, no sé, voy a experimentar. Y si es necesario voy a pegar con silicón en la parte de atrás para que no se muevan los botones. Y en efecto, sí necesité pegar el cordoncito a los botones. Pero no precisamente con silicón. Lo hice con pegamento extra fuerte. Y para que siga habiendo movimiento en el collar, estoy pegando directamente el cordón al botón. De la forma en la que se supone que debería de ir naturalmente. No forzando ni pegando entre botones. Te digo para que siga teniendo este movimiento. Y ya se ve algo así. Se ve más derechito. Como que tiene más forma. No se ve tan disparejo. Y yo creo que estas son las dos cosas clave. Los materiales. Que es el resortito. Y también que se pegue. Para que pueda tener forma. Porque ya no tuve ningún problema. Ahora para terminar vamos con la cadena. Y también para colocar los aros y el gancho. Para ya hacer un collar oficialmente. Voy a amarrar sencillo. Y pues también voy a aprovechar yo creo que el pegamento para reforzar el nudo. Bueno, para este siguiente collar. Ya te he platicado últimamente que está de moda mucho. Y seguramente lo has visto en redes sociales. Los collares con dijes. Pero si me han dicho las personas. ¿Y de dónde consiguen las cadenas? La respuesta es que por ejemplo las doradas. Es muy difícil no encontrar unas que son muy amarillentas. Más o menos como esta que venden en Fantasías Miguel en la Parisina. Los lugares más accesibles de ir a comprar. Y si quieres conseguir algo mejor. Que pues obviamente es lo que uno busca. El ancho, el color, etc. Tienes que ir a tiendas más especiales. Que vendan ese tipo de materiales. O también como te he platicado. Pues puedes comprar un collar que tenga una cadena así. Muy económico. Y puedes utilizar ese mismo material. O si ya tienes pues lo puedes reutilizar. Pero me han dicho mucho siempre. Que use Shakira, Poputillo y este material. Que es mucho más fácil de conseguir. Además de que sé que como estuvo de moda hace un tiempito mucho. Los collares con cuentas. Puede ser que tengamos todos nuestro material ahí guardado. Para poder ser utilizado. Y si podemos seguir usándolo. Adaptándolo a las tendencias del momento. Así que yo voy a ocupar el día de hoy Shakira. Poputillo y cualquier tipo de cuenta un poquito más grande. Más bonita. Estos cristales también se pueden conseguir en Fantasías Miguel. Estos dos materiales. El Poputillo y la Shakira. Es en color dorado. Para que simule más como que el efecto de cadena. Si quieres usar solamente cuentas. Puedes reemplazar el Poputillo por no sé. Tres Shakiras. En donde tú veas que yo ocupo un Poputillo. Tú solo usas tus cuentas. Vamos a usar nuestros dijes. La mayoría de aquí son de una pulsera que compré en Aliexpress. Te dejo el link aquí abajo en la caja de descripción. Y si no está me lo recuerdas por favor. Y el resto son pues de dijes que yo ya tenía. Y como ya lo he dicho muchas veces. Si tú tienes cuentas como por ejemplo caritas felices. Flores que todavía tengas tú de proyectos anteriores. Los puedes usar. Solamente usas alambre o un alfiler para convertir tu cuenta. Que en mi caso es esta de conchita de mar. Pues en dije. Y ahora si vamos a empezar. Ya sabes nuestro material de siempre. Que si el broche para convertir eso en collar. Pero también como son cuentas muy pequeñas. Voy a usar tapanudos. Porque no se pueden esconder en las cuentas. El hilo. Y también pues ya sabes. Grapas. También pinzas. Y el hilo. El cual es el de 25. Es uno muy delgadito. Para que pueda pasar en el popotillo y la Shakira. Y realmente tú puedes crearlos. Mira por ejemplo. Aquí cuando hice la pulsera. El video para las pulseras. Cuando fue el concierto de Taylor Swift. Aquí hice una lavanda con flores. Que ya tenía. Y creo que quiero uno para este. Aquí tengo los pétalos. Y las cuentas. Y este alambre por ejemplo. Son dos alambres de los que encuentras muy fácil. Para Shakira. Que es un alambre muy delgadito. Solamente que torcí dos puntos. Para que tuviera un poquito más de fuerza. Con ayuda de las pinzas de punta redonda. Vamos a hacer un arito. Al inicio muy chiquito con la punta. Emparejamos así. Para que esté derechito. Y aquí ya empezamos a poner las cuentas. Que es una cuenta solita. Después una flor. Después otra cuenta solita. Otra florecita. Y así consecutivamente. Y como extra. Le puse un popotillo en color verde. Cortamos. Y cerramos con la misma pinza de punta redonda. Haciendo un arito. Pero bueno. Me adelanté. Primero vamos a armar el collar. Hay muchas maneras de hacer cadenas. Si quieres que haga un video. Un poquito más detallado. Y con eslabones más grandes. Lo puedo hacer. Pero en este caso. Voy a hacer uno más sencillo. Primero va el popotillo. Después la Shakira. Y así seis veces. Porque este es el inicio. Después vamos a empezar a decorar. Y de hecho. Si tú quieres que sean una sola cuenta. O sea que sean como gemas. Las que cuelguen de tu collar. También lo puedes hacer. Pero bueno. Vamos a colocar una Shakira. Y después vamos a colocar esta cuenta. Y ahora vamos a regresar la punta. Por esta misma Shakira. De esta manera. Y tiramos. Y esto de colocar una cuenta. Lo vamos a hacer cada tres popotillos. Hasta que vaya el primer dije. O como te digo. También puedes hacerlo con solamente estas cuentas. Y ya no necesitas ponerle dijes. Y ahora muy importante. ¿En qué momento sé cuándo poner el primer dije? Pues mira. Vamos a tomar un collar. Yo voy a usar el anterior. Que ya tiene justo el tamaño que me gusta. De collar. O también lo puedes hacer con una regla. Con un listón. Te lo pruebas en el cuello. Y después dices. Pues esa es la medida indicada. Y vas a tomar tus dijes. Y los vas a acomodar. De manera que te gusten a ti. Y de esta forma. Ves la altura. Y tomas tu propio hilito. Con tus cuentas. Para ver en qué momento. Vas a poner el primer dije. Todavía me falta a mí. Como un par de piedras. De estas bonitas. Antes de poner el primer dije. Y para colocar el primer dije. Es igual que con estas cuentas. Colocas la última Shakira. Después del tercer popotillo. Y pues lo colocas. Depende de si lo quieres en un aro. O no sé. En el mismo dije. Pero debes de poner atención. Hacia dónde se dirige este dije. Cuando ya lo colocaste. Ya adentro. Regresas la punta del hilo. En esta misma última Shakira. Igual que si lo hicieras con la cuenta. Y pues ya. Así. Así se queda. Y continúa. Y después para colocar cada dije. Tres sería muy poca distancia. Entonces lo voy a hacer cada cuatro popotillos. Mira ahorita voy a usar una cuenta. Entonces voy a ocupar un alfiler. Así se llaman. Pero no es un alfiler real. Este de aquí. Entonces coloco la cuenta. Veo que no se salga. Si se saliera de tu cuenta. Ocuparías una Shakira. Antes para que no se. Taiga. Y pues. Cerramos haciendo un aro. Con la pinza de punta redonda. Algo muy importante. Es de que absolutamente todos tus aros. Les des una checadita. Antes de ponerlos en el collar. Para asegurarte. De que estén bien cerrados estos aros. Porque si hay tan siquiera. Muy poquito. Muy poquita distancia del aro. Se puede salir el hilo. Porque es muy delgadito. Entonces asegúrate muy bien. Ponemos el dije. Ya sabes. Cierras con la última Shakira. Y así seguimos todo el collar. Me di cuenta que si el dije. Tiene una parte de enfrente. La tienes que meter al revés. Y cuando coloques la Shakira. Se va a voltear. Entonces buen tip eso. Seguimos. Ya terminé con todos los dijes. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Pero pues al revés. Voy a colocar tres popotillos. Y después una cuenta. Tres popotillos. Una cuenta. Y así hasta terminar. Ya que terminé. Le coloqué las terminaciones. Y el broche. Y los tapanudos. Y ahora sí. Terminamos. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre. Sin excepción. Lo hago con todo el cariño. Y con todo el amor. Para ti que me estás viendo. Para sentir por favor ese amor de vuelta. Te agradecería mucho. Si comentas aquí abajo. Más en específico. Te agradecería mucho. Tu sugerencia para un video futuro. Que te gustaría ver. Y ya. Te mando muchos besos. Te quiero mucho. No se te olvide. Seguirme. Ya sabes. En todos lados. Estoy como Melissa Ego. Ya. Ahora sí. Te quiero mucho. Bye. 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 Bye.